José Pérez Alvarado Nací en Sala y se siguió agua Se lo trajeron sus padres a la ciudad de Jiménez Ahí creció entre la arena, cemento, cal y ladrillo Vengo a ser un albañil del pueblo reconocido Responsable en sus trabajos, de arquitectos conocidos Hombre de mucho talento, albañil fue su destino En la ciudad de Jiménez y en Chihuahua y otras partes Recuerdan al albañil José Pérez a su nombre Su recuerdo se ha dejado en el corazón del pueblo Un hombre muy ejemplar para sus hijos queridos Siempre lo han de recordar, en toditas sus labores A sus hijos quiso mucho, para él fueron sus amores Al día en el 76, llegaron unos amigos Lo invitaron a tomar Él les dijo más al rato Que espera mi hijo Rubén Fue a traerme unos cigarros Él tocó con sus amigos Él se fue a dar el golpeón Que en un crucero chocaron Y un vidrio lo degolló Llegó la muerte enseguida Con ella se lo llevó Llegó la muerte enseguida Llegó la muerte enseguida Llegó la muerte enseguida La muerte enseguida